O sea, contame del pibe este, porque una cosa es verlo y otra, realmente es lo que es, ¿no? Pero, ¿es lo que es? O sea, ¿es una máquina? ¿Es un rayo? Porque por ahí te sorprendió más Benzema, los movimientos que tiene, o te sorprendió más Bale? Sí, por algo son uno de los mejores jugadores del mundo, obviamente, primero Messi y después Ronaldo. Soy fanático de Messi, obviamente, pero, por ejemplo, sí, tanto Cristiano, obviamente, que Cristiano tiene esa virtud grandísima que es el dribbling o definir los partidos, lo que genera. Pero después me sorprendió mucho Toni Kroos, cómo maneja la pelota, el tiempo, la precisión, los movimientos de Benzema. Ah, y yo lo veía ellos, por ejemplo, entrar a la cancha, allá en la postura de caminar, te daba cuenta que eran máquinas, ¿entendés? Pará, 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 pará. En la entrada y en la postura, ¿ya te das cuenta que son diferentes los flacos? Cuando Toni Kroos va pisando el césped y se acomodan y se paran, ¿ya te das cuenta que los flacos juegan a otra cosa? Sí, sí, te das cuenta que ya tienen esa presencia desde la primera imagen que vos tenés. Obviamente que después, a medida que empieza el partido, y más nosotros los argentinos, que de una manera u otra la rebuscamos para poder hacerle frente. Y después, en el trancurso del partido, obviamente, que primero arrancó Cristiano por el lado mío, va una pelota dividida que yo lo trato de anticipar, se lo anticipo, y le dejo el cobre y me mira, ¿me entendés? Te mira el pibe, te mira el pibe. No sabíamos que por ahí ellos no estaban acostumbrados a lo que era la fricción, a lo que era el roce, a todas esas cosas. Te mira, escuchá, Julio, te mira y te dice algo, o te mira como diciendo, escuchame, pará, no se juega así en mi mundo. ¿Cómo fue la mirada interpretable? Fue una mirada así, fue una mirada así como diciendo, no estábamos acostumbrados a esto, ¿me entendés? No estábamos acostumbrados a jugar de esta manera, al roce, todo eso. Porque no fue que me miró mal, me miró como diciendo... Y tu mirada, y tu respuesta de mirada fue, hermano, yo repartí pollos y estoy acá y pienso jugarme la vida en este partido. Claro, la mirada mía y nomás agarré, me fui y traté de seguir lo que era el partido porque... Primero que no te podés concentrar, si te concentró un minuto y más en ese nivel fuiste. Nosotros teníamos que estar concentrados al 100% y así estando concentrados al 100% no nos alcanzó.